hola amigos de youtube soy hoche01 y bienvenidos a otro tutorial más de hoche01 tv en este caso vamos a ver cómo resintonizar la televisión le 40 c650 de samsung y espero que os guste y os sirva el vídeo adelante lo primero que vamos a hacer una vez encendida la tele es darle al botón de menú que lo tenéis lo veis en pantalla y aquí vamos a ir a la opción de antena almacenamiento automático y en estas opciones el tipo de antena lo dejamos en área y en tipo de canal digital y analógica aunque si queréis solo lo podéis dejar en digital ahora veréis cómo buscar los canales lo voy a pasar rápidamente he hecho unos cortes para que no se haga tan largo y veremos cómo realizar la configuración edición de los canales y quitar los canales de radio si nos interesa eliminar canales de radio y organizar canales una vez que la televisión haya terminado de encontrar los canales le vamos a dar a menú nuevamente nos vamos a la opción de antena y más abajo de donde hemos buscado tenemos administración de canales administrar canales le damos hacia la derecha y en este caso nos situamos en radio le damos a la derecha y el botón tools que lo veis en pantalla pulsamos seleccionamos marcar todos y otra vez tools y borrar eso sería para borrar todos los canales de radio luego si le damos hacia la izquierda volveremos atrás marcamos televisión si pulsamos tools podemos ir seleccionando en qué canal queremos cada canal y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido de utilidad y ya sabéis nos vemos en la próxima y como siempre es like comentarios suscribiros favoritos y nos vemos un próximo vídeo un saludo